Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Parece que tras la tormenta que vivió ayer el mercado español, hoy parece que quiere volver a la senda positiva y recupera ese nivel de los 11.200 puntos. Vamos a hablar hoy con Miguel Cedillo, que es gestor de Deep Broker. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Miguel, vamos a comenzar mirando al IBEX 35. Como comentaba, ayer cerró con bastantes números rojos y hoy parece que vuelve a salir de compras. Recupera ese nivel, los 11.200 puntos, un nivel que según los analistas es clave para seguir con esa tendencia alcista. ¿Usted qué opina? Opino que sí. Bueno, la jornada de ayer realmente fue una jornada que se hicieron unos mínimos bastante bajos, perdió incluso los 11.000 puntos, pero cerró por encima de ellos, encerró la zona de los 11.800, 288, y esa es la vela que hizo, indicaba que invitaba hoy a subir a romper la lanza. Ahora mismo tendría que romper un poco más alto los niveles del 11.250 para poder seguir subiendo, retomar un poco los niveles que teníamos durante prácticamente desde agosto del año pasado, del 2009. Por abajo, los niveles que debemos vigilar de ahora más inmediatos estarían en la zona de los, aproximadamente, en la zona de los 10.850, un poquito más abajo. Si perdiésemos esos niveles, nos podríamos ir directamente a la zona de los 10.350, 10.360. Pero, de momento, parece que quiere seguir intentando romper para arriba. Yo recomendaría cautela. Sería cauto y esperaría un poco a ver cómo se sigue desarrollando, porque lo que hemos visto estos últimos días y estas últimas semanas, es sobre todo mucha volatilidad. En Europa, más concretamente, si miramos a la bolsa alemana, el DAX alemán, estas últimas sesiones ha estado bastante penalizado, sobre todo por la banca, que tiene bastante exposición a la deuda griega. ¿Cómo ve ahora mismo al DAX alemán? ¿Qué niveles maneja? Ahora mismo, un poco después del susto de ayer de que la figura que volvió a ser muy parecida hizo unos mínimos bastante más bajos en la zona del 100.134 para cerrar bastante más arriba en la zona del 6.197 y también un poco la idea es volver a retomar un poco el camino alcista que venía marcando. De todas formas, ahora mismo tendríamos que vigilar en el DAX la zona aproximadamente de... Yo vigilaría los mínimos que marcó ayer en alrededor del 6.135 para poder hablar de un cambio de tendencia por arriba, pues tendría que superar los máximos que marcó el pasado 6 de este mes, que fueron aproximadamente la zona del 6.270 aproximadamente, para poder volver a entrar en el mercado con tranquilidad. También, igual que con el IBEX, recomendaría a Prudencia. Miguel, recomiendo a Prudencia y ayer Wall Street cerró con bastante cautela también por esas dudas que surgían desde Grecia. ¿Qué niveles maneja para el ESP? Pues si nos atenemos al gráfico del CFD del ESP 500, ahora mismo podríamos decir que se está moviendo en un canal alcista y con una pendiente bastante correcta, por deba por encima de la media móvil de 200 sesiones, lo cual le da validez y está en máximos, que tendría que superar, vamos, los podría superar tranquilamente. El 1.200 sería un nivel que podemos ver con mucha probabilidad en el corto plazo. Ahí en el 1.200 vamos a encontrarnos con una serie de resistencias anteriores que habrá que ver cómo evoluciona el índice y si lo puede superar. Miguel, con la incertidumbre que se está viviendo en Europa, ¿cómo ve el cruce euro-dólar, que sigue bastante penalizado? La verdad es que sigue probando mínimos, está en una tendencia bajista muy clara el cruce y para poder hablar de que tenga un posible rebote tendríamos que estar viendo el euro-dólar rompiendo los niveles a día de hoy de la zona 1.35-1.31 aproximadamente, un poquito más abajo. Por abajo vigilar los mínimos que tiene marcados en el 1.32-1.30-1.68 concretamente. Yo creo que puede ser un buen momento aquí en el euro-dólar habría que esperar a que rompiese, como digo, estos niveles del 1.35-1.30-1.31 aproximadamente para poder entrar largo y poder volver a ver el cruce en la zona de 1.40, incluso un poco más allá en la zona de 1.42. Por abajo ya te digo que mientras no supere esa línea de tendencia, el mercado sigue siendo claramente bajista, con lo cual habría que seguir estando corto. Una vez que lo supere, si lo supera, cambiaríamos ya el sesgo. Miguel, en el mercado de materias le ven bastante más recorrido al crudo, al petróleo, podría llegar incluso a los 90-95 dólares, como vaticinan muchos expertos. Sí, 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 perfectamente, no tendría ningún problema. Además, es una de las apuestas que dimos nosotros a principio de año y viendo el gráfico del futuro del crudo, el gráfico continuo, ahora mismo está marcando los 86-34, es el sweet crude oil de Texas. Tendría que superar los 87 y podría ir perfectamente a la zona de los 97 sin ningún tipo de problema, en el medio plazo. No te digo que de hoy a mañana, obviamente, pero del gráfico, el canal es alcista, se mueve por encima de la media de 200 sesiones y podría ser un objetivo realista. Por abajo, tendríamos que vigilar la zona de los 82, que no perdiese la zona de los 82, quizá un poquito más abajo, allá en la zona de los 80. El nivel de los 80 sería significativo, si lo perdiese, podría ir tranquilamente a buscar los 74-75 dólares. Miguel, si nos centramos en las compañías de nuestro selectivo, el IBEX 35, hoy sin duda como protagonistas, los bancos. Ayer Santander lanzaba depósitos al 4% para corralar a las cajas, hoy es BBV el que se pronuncia y lanza estos depósitos al 4%, pero solo para clientes del Santander. Nosotros nos vamos a quedar con el aspecto técnico de ambas compañías. ¿Qué gráfico de estas dos compañías le gusta más? Pues viendo los gráficos semanales de ambas compañías, ahora mismo estamos viendo el gráfico semanal del Santander, del Banco Santander. La verdad es que no tiene demasiada buena pinta. El BBVA quizá un poquito mejor, pero vamos, tampoco para echar cuetes entre estos dos gráficos. Yo esperaría, tiene buena pinta, si operas con CFDs, te puedes hacer cortos de estos dos valores y esperaría desde luego ver una ruptura, un cierre semanal por debajo de la zona de los 9,83 a día de hoy para el Santander. Nos indicaría que retomaría la tendencia a la baja, el valor. Para el BBVA tendríamos que estar hablando de un cierre semanal por debajo de un poco más arriba. Podría ser la zona aproximadamente de los mínimos que marcó las dos semanas anteriores en los 9,95. Podría retomar tranquilamente la tendencia para abajo. Por arriba, volver otra vez a niveles de 13,11 para el BBVA o incluso para el Santander volver otra vez a los niveles de 12,20. Realmente, yo creo, yo sería, como te decía con los índices, sería cauto, sería más cauto. Creo que puede ser, puede ser posible, pero vigilaría de momento los niveles que te he hecho por abajo. Seguimos en el sector, Vanesto, ayer publicó resultados, unos resultados que parece que han gustado bastante a los expertos ya que aunque ganó un 0,3% más esperaba una caída del 13%. Además, su tasa de morosidad se sitúa por debajo de la media del sector. Buenos, fundamentales, pero desde el punto de vista técnico, ¿qué le dice el gráfico? Desde el punto de vista técnico, el gráfico de Vanesto, estamos viendo el gráfico en semanal, sigue estando, sigue moviéndose por debajo de la línea de tendencia bajista principal que inició en el 2007. Con lo cual, quiero decir que la tendencia principal es bajista y mientras no supere la zona que a día de hoy estaríamos hablando de los niveles del 8,81, no podríamos hablar de que ha retomado o que está cambiando la tendencia, que cambiaría el sesgo a tendencia alcista o movimiento lateral. El objetivo ahora que nos podríamos plantear viendo el gráfico semanal a medio plazo para Vanesto sería que llegase a la zona de 8,69, 8,70 y por abajo tendríamos que estar vigilando mucho los niveles de los 7,22 euros. Yo, dentro del BBVA, el Santander o el Vanesto, o Vanesto preferiría casi Vanesto de estos tres bancos pero para estar largo. Pero vamos, cualquiera de los otros dos puede ser una buena oportunidad. Miguel, una de las compañías protagonistas de la jornada es Iberia. Por fin, finalmente esta semana se ha casado entre comillas con British Airways desde el punto de vista técnico. ¿Le gusta la compañía? Sí, me gusta para largo plazo puede estar bien pero de momento podría ser un poco ya el momento de vender con la noticia. Veremos a verlo cómo sigue evolucionando. Esto es el gráfico que estamos viendo semanal y rompió con la noticia la media de 200 sesiones y la línea de tendencia bajista principal que traía el valor desde 2007 y bueno, pues no sería nada descabellado que ahora intentase después de la subida con la noticia tan grande que tiene intentase ser bueno, que volviese a hacer un pullback y volviese a la zona de los 2,30 o 2,5 aproximadamente un poco más abajo 2,30 2,25 para luego retomar un poco ya lo que podría ser una tendencia alcista o meterse en un movimiento lateral pero vamos yo sería cauto con toda la subida que lleva ya el valor y bueno pues estaría empezando en pensar en ir deshaciendo posiciones de cara a un posible una posible caída a la zona que te comento de los 2,30 2,25 2,35 y ahí volver a tomar otra vez a retomar posiciones Miguel, no quiero terminar sin preguntarle hoy por OHL sube más de un 6% ¿qué hay detrás de esta enorme subida? Pues miedo a mí me daría bastante miedo ahora mismo estar en el valor con toda la subida que un 6% que estaba subiendo sería también muy cauto el que tiene el valor bueno pues esperar a ver hasta donde le puede llevar porque estamos en la zona estamos en unos niveles aproximadamente que la última vez que vimos estos niveles estaba en junio del 23 de junio del 2008 bueno pues ver puede llegar a la zona de un poquito más arriba si el valor sigue con la tendencia podría llegar a la zona de los 29 los 25 en un primer momento tendríamos que verlos obviamente pero sería cauto sería muy cauto por abajo si me pierde los mínimos de la semana de ayer que estuvieron en la zona de los 21 50 me lo plantearía muy mucho seguir el valor y en este escenario en el que nos encontramos que recomendaciones puede dar a los pues ahora mismo hay un un cruce que es el oro dólar que la verdad es que técnicamente está comportándose muy bien y el gráfico invita a entrar largo sería una compra por estos niveles colocaríamos el stop en la zona de los 1099 aproximadamente y le podríamos dejar ver el valor subir perdón ver el cruce subir hasta la zona de los 1231 ahora mismo está en 1155 incluso un poco más allá a mí es una de las de los cruces una de las apuestas que me gustan bastante para este año pues Miguel Cedillo gestor de The Broker nos vamos a quedar con estas recomendaciones y espero ver la semana que viene igualmente gracias a ti y ustedes recuerden que pueden tener toda la información de los mercados y el análisis de los mejores expertos en estrategias de inversión punto com las de las y las que van estar en este otro